en esta ocasión le traemos a ustedes cómo usar de forma básica el whatsapp web en su computadora y al mismo tiempo de forma espejo en su celular con seguridad y precauciones para evitar que lo espían primeramente se tiene que ir a su computadora abre su navegador y en la barra de direcciones vamos a poner web punto whatsapp punto com inmediatamente se le abrirá la aplicación donde le hace una advertencia abajo del código qr le dice si inhabilita la cajita que se encuentra debajo del código la sesión se saldrá después de unos minutos de actividad esto es por seguridad si por descuido por olvido usted deja abierta su computadora y al mismo tiempo usándolo en su celular puede cualquier persona espiarlo verlo checar sus conversaciones de igual manera ahí si usted habilita la cajita mantener sesión iniciada pues no se va a cerrar automáticamente eso lo tendrá que hacer usted de forma manual va usted para iniciar a su celular en la parte superior derecha va a ver tres puntitos esos tres puntitos le da clic nos va a aparecer una opción opciones que dice en la tercera posición whatsapp web da usted clic en whatsapp web y nos dice escanea el código se habilita su cámara usted dirige hacia la computadora que tiene abierto en el portal principal de whatsapp web hacia el código qr al identificarlo de forma automática le va a abrir ya en su computadora el portal de whatsapp de forma espejo la misma información que usted tiene en su computadora es la que tiene en su celular y lo puede hacer de forma simultánea usar una u otra puede enviar documentos vídeo fotos audio es un poco complicado pero lo puede mandar en forma de archivo y compartir los documentos de su computadora directamente al whatsapp sin necesidad necesidad de pasar por el teléfono una vez que usted decide terminar con su sesión en la computadora se va en la parte superior debajo de la barra de direcciones en su computadora en tres puntitos hay tres puntitos los abre y le va a salir un menú que en la última opción nos dice cerrar sesión le da clic y de esa forma tan fácil usted sale de el uso del whatsapp web en su computadora y tiene la seguridad que no podrá ser abierto nuevamente sin que usted lo haga desde su celular pero si acaso se le olvida y se va a la calle o incluso a otra ciudad a otro país y tiene usted la sesión abierta en alguna parte de su casa u oficina hay un método muy sencillo que le va a quitar muchos dolores de cabeza problemas y preocupaciones en su celular en el lugar donde usted esté se va a en la parte superior derecha hay tres los tres puntitos que ya antes habíamos ocupado volvemos a usar la opción whatsapp web después le damos clic en whatsapp web web y nos va a salir una pantalla en nuestra pantalla la opción cerrar todas las sesiones esa le va a dar usted clic acepta nuevamente cerrar sesión y sale de forma instantánea en el lugar remoto donde usted abrió su su portal de whatsapp web se va a cerrar y ya nadie podrá volver a abrirla espero les sirva y le evite muchas situaciones penosas buen día